Es que resulta ser que en el cantón de Grecia se tenían un secreto bien guardado Y estamos seguros de que usted, si usted, usted el que maneja el prompter, todo el mundo, todo el mundo ahí está Atentísimo y deseoso de saber que tenemos aquí, pues es parte de ese misterio, Lucy Vuela A ver Pero ni así Uy, qué rico Espérense, vean, 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 compañeros, ¿dónde estoy? ¿en qué cámara estoy? Yo, en qué cámara estoy Ahí, ahí, allá, vea, allá A ver Esa misma A ver, compañeros Ahí está Ahí, vean, lo voy a hacer así para que Qué rico Bueno Vean la ricura Y es que resulta ser que en el cantón de Grecia se tiene guardado el secreto de esta delicia Y estamos seguros que a usted le va a gustar y se va a antojar Bueno, y es que además de ser el hogar de una hermosísima iglesia de metal que ya muchos de ustedes conocen Y de gente muy amable y emprendedora Grecia es la casa de Doña Vilma Quien ha conservado una deliciosa receta de prestiños que ya tiene 150 años en su familia Bueno, gracias, Nati, por el detalle Gracias, Doña Vilma Uy, qué ricos que están, Doña Vilma ¿Le gusta? Yo podría comerme cinco más No hay problema No hay ningún problema, se puede comer todos los que quieran Qué rico No, yo tengo que aprovechar Cómase toda la parte Vea, ya me encontraron No crean que yo siempre como en horas de trabajo No, lo que pasa es que hoy no pude jamás resistirme a esta invitación El prestiño más rico que yo he probado en mi vida está aquí en Grecia Y tiene una historia de cuánto, Doña Vilma 150 años Y se las vamos a ir a presentar Se imagina cocinar 600 prestiños en un solo día Pues eso es lo que tiene que hacer esta familia liderada por Doña Vilma Al ser una receta tan famosa, estos prestiños viajan por todo el país Y la aventura comienza en esta pequeña cocina En lo que Liz, Sandra y Doña Vilma denominan como un trabajo de puras mañas Desde que se estira la masa hasta que se pone la miel Pero el mayor secreto es la mano Que transmite una receta que ha acompañado a la familia por más de siglo y medio Cuando yo tenía cinco años, mamá me mandaba a vender una palangana de prestiños Yo me acuerdo que nosotros chiquititas, mi mamá hacía prestiños Pero ya mi abuelita había sacado la receta Había hecho prestiños, había vendido en el centro de Grecia Y así fue como fuimos haciendo la tradición de los prestiños Ya les hablamos de la masa Es muy sencilla, elaborada de harina, huevo y sal Pero el secreto está en cómo se estira y se le da forma a los prestiños Buscando la textura correcta y dejándolos reposar durante un tiempo Para que no se encojan a la hora de freírlos Veo que usted mantiene mucho orden, Doña Vilma Ah, por supuesto, porque si no vamos a hacer una masa en un solo montón Vamos a tener que sacarlo por pedazos Y ya no nos serviría la estructura del prestiño Veo que ahí están, más pequeñitos que aquí Son de dos tamaños Unos grandes, grandes, que a la gente le gustan mucho grandes Otros para postres, que son pequeñitos Vamos a hacerle este ¿Va a amasar ahora? Ajá, vamos a estirar este Y no es cosa fácil hacer prestiños Es todo un arte Sino que lo diga Liz Que junto a Doña Vilma ya aprendió muy bien Como dos años duré en aprender a estirar Y ya estamos acá, ya llevamos ocho años Ya no es cosa de un día, ¿no señor? Ah, no, no crean que es tan fácil Sí, sí cuesta, la verdad Es que lleva su maña, la estirada Al principio me salían cuadrados, rectangulares A lo último ya me salieron Es momento de freír El calor también debe ser el adecuado Pues el prestiño podría quemarse Son solo unos segundos al fuego Yo creo que lo más importante es saber estirarlo, ¿verdad? El que aprende a estirar Que es lo que a muchos les cuesta Yo creo que tiene el secreto, una mano Y Doña Vilma todavía tiene más mañas Hay prestiños miniatura y hasta con forma de canastita Algunos rellenos de picadillo de papa Ya yo conocí parte del secreto del sabor de esos prestiños Es ese bolillo, ¿verdad? Ajá Este bolillo tiene como 30, 35 años Ya se me terminó, véanlo, Diana Ya se me molió todo, Diana Ese es el secreto de mi bolillo este A ninguno me la presto, a ninguna de ellas ¿Es solo suyo? Solo mío Sandra es prima de Vilma Y ella también trae la receta del prestiño en sus años Una tradición ya de más de 100 años ¿A usted quién se la pasó? ¿Quién la transmitió? Mi papá Cuando estaba muy chiquitica Él empezaba a hacer en la casa Y a mí me ha gustado siempre mucho lo que es la cocina Entonces yo me quedaba observándolo Y ahí fue donde yo empecé a aprender Cómo se hacían los prestiños ¿Y son famosos ya? Ah, demasiado Pero viene la mejor parte La miel Donde también hay secretos que doña Vilma comparte con nosotros No se puede mielar el prestiño Me decía usted si la miel no ha subido O sea, no ha hervido ¿Por qué? Ajá Porque el prestiño se hace suave Si no tiene el punto Y así son estos prestiños Tan famosos como viajeros Por todos lados hasta por Europa Por todos lados lo han llevado Y la gente dice que les llega muy bien ¿Y aquí en Costa Rica? Bueno, van a San Isidro General A Heredia, San José A Naranjo, a Palmares A San Carlos Por toda la banda No se quede con el antojo Y pruebe la parte más dulce Del cantón de Grecia En la cocina de doña Vilma O Relax Tres En la cocina de hoja